Dos vidas, avance. Avance para el jueves 28 de enero. Julia está confundida respecto a sus orígenes. La versión que le da su madre Diana y la versión de su vecina Elena respecto a la verdad de padre, son totalmente contradictorias. Julia tampoco tiene nada claro lo de su inminente boda. Sumida en un mar de dudas, Julia recibe el apoyo inesperado de Tirso. Tirso regenta el hotel del pueblo donde previamente ha llegado Julia tras los pasos de su padre. Tirso es un hombre algo tosco e introvertido que tiene ciertas diferencias con la nueva «chica de la capital». Tras los constantes roces entre Julia y Tirso hará que salga a la luz el verdadero Tirso, un hombre sensible y honrado que nunca ha conocido el amor verdadero, pero que sin haberlo planeado, los dos terminan la noche juntos. A pesar de las advertencias de Francisco, su hija hace caso omiso y justo el día de la fiesta de su presentación en sociedad, se marcha sin decir nada adentrándose en la selva con la esperanza de regresar a tiempo. Agustina está preocupada de que la joven no se presente en la fiesta y Patricia sospecha que algo pasa. Nerviosa de que Francisco descubra que Carmen se ha ido, Agustina le pide a Quiros que vaya a buscarla. El jornalero encuentra a Carmen pasándose lo bomba en un evento indígena y éste queda embelesado. ¡Muy bien! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.